¡Hola, charpas! ¿Cómo vas? Si es chulo, estamos hablando de Undernaught's Labyrinth of Yomi. Ya ves, este es un juego de rol japonés y de exploración de calabozo en 2D que salió en noviembre de 2021 y nosotros vamos a poderlo disfrutando todo junto en el canal gracias a los chicos de Axis. Así que de verdad, muchas gracias. Y me ha costado un poquito de que vea este Undernaught. Dice, capa de Yomi, una mazmorra llena de riqueza y peligro. Utiliza tus poderosas habilidades y objetos mágicos para crear salida y llegar a la superficie con vida. Así que, como digo, es un nuevo juego de rol y aventura japonés. La acabo de instalar, la acabo de abrir. He intentado poner un mando de la Play 4, pero el mando no hay manera porque no funciona, o sea, se vuelve medio gilipollas y loco perdido. Y lo tendremos que jugar con tecla y ratón. Así que, espérate, quito esto, pon aquí... ¡Ah! Y decir que el juego solo está en inglés y en japonés, pero como el juego está hecho con el motor de Unity, pues estoy utilizando Unity Translator que te lo va traduciendo del inglés al español en tiempo real. La traducción no será perfecta, pero, eh, por lo menos nos enteramos de la movida. Así que, venga, aquí pone un nuevo juego. Le doy a Enter. Dice, este juego se guarda automáticamente. Por favor, seleccione una ranura. ¡Guarde! Pues le doy a ranura. Le doy a ranura nueva, porque eso ha sido una pequeña prueba que he hecho antes por el tema del Unity Translator. Y a ver qué pasa. Dice, el mundo en el juego es puramente fisión. Dice, los nombres de cualquier organización, persona o producto. Esto, si sale demasiado rápido, no lo puedo leer. Esperamos, básicamente dirá que eso es pura coincidida. Tokyo Metropolis, Yomi Bar, 1979. A ver. Ok. Hace unas décadas, las misteriosas estructuras conocidas como Yomi, de repente aparecieron y... compraron una bonita fuente de energía, causando para la gente... Ya no sé. La ciudad estaba llena de undernauts, trabajadores que creían en el laberinto del Yomi, asesinados por las criaturas. Entonces, los... Si es que se matan rápido. No está traducido, ¿eh? Sin embargo, las actividades de minería estaban discriminadas durante años, causando un número de... negocios. No me entero. Si encima está en inglés y encima rápido, pues mal asunto. Me puedo mover. En mitad de esta es la economía de turmoil, ¿qué es, tío? Era algo del carbón, ¿no? Del petróleo. Una nueva área... de recursos, los pagos fueron prometidos, pero eran excepcionalmente altos. Sentirse demasiado bien con la verdad, pero el presidente... no se lo ve. Estaba al cargo y... ¡Se quema muy rápido! Desafortunadamente, algunos empleados... la mano escapable, no se lo que ha de performar... un trabajo peligroso... O sea, nosotros sabemos que tenemos que ser rápidos en reclutar personal extra. Sin embargo, la noche es imposible, ya que sus talentos, los trabajadores, es una pequeña compañía. Así que vamos rápido, tío. Bueno, están haciendo una entrevista a la chavala, y entonces, de manera ilegal, una mujer y estudiantes para reclutar en la sombra por los canales, para prevenir su pensamiento, los trabajadores... Eso significa que nuestros rivales... Overlook... No sé lo que es eso. Para mantener nuestras actividades ocultas, de los privados, rentar candy a tiendas de dulce. ¿Abrirán tiendas de dulce? En experiencia en un grupo de personas. Las únicas cosas en las que puedes dejar de trabajar... La plataforma de la estación Yomi fue... No sé cuánto, de la Under Now, bajo el Yomi Laberinto, justo detrás de una simple... ¿Qué? No sé lo que significa eso. A ver si empezamos a hacer algo, ¿no? Porque yo estoy un poquito hasta los huevos de leer ya. Después de leer, no sé qué, de la... No puedo saltarme esta mierda. No. De la entrega, de no sé qué, los desastres y la muerte son comunes, para las áreas inexploradas del laberinto. Desearía volver atrás a esa última oportunidad para hacerlo. No es algo sencillo, flinch, no sé lo que es, de todas mis palabras, quizás sea valiente, quizás sea desesperado. Para desesperado. Está harto de cojones, las cosas como suelen. Y va muy rápido, y lo venturo. Todos los empleados de la Yomi Corporación, nuestra compañía, el presidente de nuestro lado, pasó al otro lado, en el misterioso resplandor. Masive Hall, no sé lo que es. Para el resto de nuestros días, viviendo en la lujuria. Bueno, el luxury y el lujo. Espero que tal, igual. ¿Y ahora qué más? Sin embargo... Una llamada de teléfono. Tap block, un seguimiento del accidente en el sitio minero de Yomi Argen. Siguiente. Tap block. A ver, le digo que tengo que dar a Enter, ¿no? Dice, ya ha sido un día, ya se perdió todo contacto con el campamento base del T-99. A ver, esta mañana, Yomi Corporación lanzó una lista parcial de miembros atrapados. Yomi Public Labyrinth War Force, supervisores Shashiko Inui y Shazuke Hanba. De la división, jefe de la división de minería, y una tal Cassandra. De la misma compañía, jefe de división minera y Andernaut. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Protagonista masculino. Protagonista de creación de personaje. Dice, ahora creará un protagonista. Elija entre uno de los cuatro arquetipos protagonistas. A continuación, edita el personaje principal. Nombre completo, apodo, notas, historia, trabajo, baratija y atributo, punto, según sea necesario. Dice, una vez que haya terminado, se creará su personaje principal. Campo con la excepción de la historia y las posesiones. Puede ser cambiado más tarde. Pues ya lo he dicho siempre, siempre que pueda ser personaje femenino, obviamente, vamos a ser personaje femenino. Nombre, Saeko Mitsui. Me gusta, Saeko Mitsui. Jefe Mitsui. Me gusta Saeko. Un nombre bonito, Saeko Mitsui. White collar, esto no lo puedo seleccionar. Lista de fondo, joven, bull bark, fighter, combatiente, hechicero, relay, esto no sé lo que es. Buffon, mejor vendido, toalla kendo, pelota de rubio, encanto de tortuga, biblia, un libro de escritura, bufón, basada en la carrera de relevo, encanto de pelota, Buda, jumping soul, toalla de kendo, toalla de kendo, qué coño es. Escribe, protagonista femenino, apariencia, pero si ya le he dado, selecciones, atributos, fuerza, le damos encanto, le damos en Wii, estafa y en velocidad, ya está, a registrar. Saeko Mitsui, ya está. Esa no es la protagonista, a toda por saco. Y ahora qué. Andernau, Saeko Mitsui, esos son los que subsidio, esos son todos los nombres liberados hasta ahora. Lanzaremos los nombres de los otros miembros que faltan tan pronto como podamos confirmarlo. La niña en ropa roja parece ser bastante cómoda, ella está cantando. Los cadáveres brutalizados que los rodean son mis subordinados debajo de los subordinados. Fueron asesinados por esa chica. Mis piernas se lesionan mal y no puedo huir. La chica dejó de cantar. Tengo que comer. Comer humano. La chica... La chica... Uno detrás de otro. No. Lucy. Está demasiado lleno. Voy a comer a ustedes en otro día. Se ha parecido una chavala que es caníbal, ¿no? Los pasos de la niña se sienten en la distancia. ¿Y ahora qué? Puedo mover. Parece que soy la única que sobrevivió, pero estoy seriamente herido y sangrando mal. Necesito curar ya mismo. Necesito volver al campamento base. Mientras, ¿qué hora esa chica no me encuentra? Pantalla de estrategia. La protagonista está herida. Dice, usa tus suministros consumibles para curarlos. Los suministros se pueden utilizar en el laberinto de la pantalla de estrategia para abrirlo en el espacio. Se lesiona restaurativos desde equipos suministros usados en el protagonista. Ayuda. Ayuda color. Consulta ayuda cuando estás confundido acerca de algo. La ayuda se puede abrir en el M. Sin embargo, puede que se abra en algunas pantallas. ¿Puedo moveros algo? Sí, la puedo mover. Perfecto. Pero nos tenemos que curar. A ver, el inventario. El tab. Aquí no tenemos una mierda. Tab. Le damos... Auto move. Z. ¿Y cómo salgo de aquí? Z. 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 Uy, cambié de nivel. Mapa completo. Seleccionar. Escape. Tabulador. Mapa. Introducción. Controles básicos. Ahorro y carga. Pero cómo salgo de aquí, tío. E siguiente. Hostia, pues sí que hay que leer aquí, compadre. Esto no puedo moverlo con el ratón. No. Administrar texto. No sé qué. Tío, ¿cómo se sale uno de aquí, compadre? Control. Alt. Z. U. E. No me deja hacer nada. Espacio, auto move. Espacio. Me deja hacer una mierda, tío. Retroceso. 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 Vale, retroceso. Pero ¿cómo me curo? O sea, ¿cómo selecciono yo la curación? Espacio, estrategia. A ver, habilidades. Equipamiento, formación, equipo. Importante suplice. Portable. Caso de la tarjeta de negocio. Radio portátil. Archivo de datos. Badería de tal. Sí, pero ¿cómo me puedo curar? Formación. Suministro. Restauración. Restaurativo. Vale, ya estamos curados. Poción restaurada. Bien. Le damos al back, al back y tal. Ya está. ¿Ya podemos movernos? Tienes pinta de que sí. Para que haya una puerta. Bien, por lo menos ya tenemos el control de esto, tío. Pero estamos a atrapar una mina, ¿no? ¿Qué es eso? Jefe, aquí jamba. Le estoy dando a enter, pero no hace nada. Ha pasado un tiempo desde que te fuiste, pero ya has llegado al campamento 2, ¿verdad? ¿O no lo has hecho allí todavía? Que si algo sucediera, vuelve de inmediato para informar. Este transector portátil solo recibe mensaje. No puedo responder. Ah, muy bien. A ver, pues entonces tenemos que seguir avanzando por delante. Eso está cortado y hay algo raro. Tiene pinta de que vamos a tener que combatir. Efectivamente, vamos a tener que combatir con esta mierda. ¿Ves? Peligro. Salen dos ratas, enemigos encontrados. Pues atacar. Tú, rata, pájaro. Ataca. Fater, batalla. Dice comienzo de actuación. Batalla rápida, cancelar. Batalla rápida. Ya está. Atacar. Batalla rápida. Ya está. Rata a tomar por culo. Total de experiencia obtenido, bien. ¿Podemos seguir andando? No. Dice, en realidad derroté a uno de los carreras de Yomi. El monstruo grotesco que viven en Yomi. ¿Esto qué es? El batería Argen en mi mano de reacción al Yomi recurso que cae. Argen. Tenemos Argen. Argen no sé lo que es. Esta batería especial recargable absorbe y acumula el Argen en el área automáticamente. Ah. Eso creo que sirve para el Porky-Torky. Venga va. Venga, seguimos. Pero esto es rollo laberinto y te puedes perder fácilmente de otra puerta. Los pasos, si os fijáis, son los mismos que utilizaron con Leon Kennedy en el Resident Evil 2 cuando camina por Césped. Son los mismos sonidos. Y lo sé porque me lo he jugado a un huevo de veces. Son los mismos sonidos de los pasos, tío. Yo no sé si habrán pedido permiso a Capcom, ¿sabes? Yo creo que no. Se me lo han hecho los suecos. He dicho, ah, manela, que no pasa nada, que no pasa nada. Como se te cuesta ahora. Hay brazos en el suelo, tío. Tía. Dice, el camino se conecta con el campamento base. A entrar al campamento base, claro. ¿Nos ha costado un huevo llegar al campamento base? A ver qué pone aquí. Dice, de alguna manera logré hacerlo de vuelta al campamento base 1. Esto también se llama campamento base. Como el nombre sugiere, es una base de operaciones para la minería Yomi. Primero, debería ir a informar a la supervisora situada en la carpa admin. Admin tent. Carpa admin. Pues venga, vamos a la carpa admin. Ah, no. Es un supervisor. Es un tío totirado. El supervisor Hanba está dentro de la tienda. La corporación Yomi es una corporación pública especial, responsable de la minería de Yomi y Argen. Como empleado de la corporación, supervisa este campamento. Así que finalmente regresaste, jefe. ¿Eres capaz de llegar al campamento 2? ¿Qué pasó? Más importante aún, ¿por qué estás solo? ¿Dónde están tus subordinados? A ver. Será mejor que informe mi situación primero. NPC conversaciones. O sea, conversaciones con los NPC. Dice, cuando ves un NPC, puedes entablar una conversación seleccionando hablar. Algunas veces, puedes proporcionar una visión útil que ayudará a progresar la historia. Pues la verdad es que no tengo nada que contarte. ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué no me reportas la situación? Me informó que no puede alcanzar el campamento 2 y esos mis subordinados fueron asesinados por una niña en rojo. Todos fueron borrados. Tienes que estar bromeando. ¿Cómo demonios podría suceder eso? Si fueron todos los recién llegados, pero había cinco debajo de los undergots. No sé lo que es. Maldición. Es su culpa como el sitio for person estarían vivos si fueran más diligentes. En desacuerdo con el supervisor. Yo no podía ser nadie. No quiero escucharlo. Pero eres todo lo que tengo que confiar ahora mismo. Solo los subnets pueden luchar aquí en Yomi. Date prisa y diríjese al campamento número 2. Reúnete con los subset allí. Nuestra prioridad es encontrar una manera de salir de aquí. Si no podemos, solo será cuestión de tiempo hasta que todos muramos y nos convirtamos en comida de monstruo. Si se puede tomar hasta cinco undernaut, no lo hagas matarlo otra vez. Esta vez. ¿Cinco undernaut? Creación de miembros de fiesta. Dice, puedes crear miembros en tu unidad para su aventura. En la tienda de administración. Primero, crea cinco miembros del partido. Una vez que hayas terminado, crea un escuadrón de seis personas seleccionando formación. Comenzó la tarea especial llegar al campamento 2. Tareas especiales. Dice, tu objetivo actual se enumera como tarea especial. Tareas especiales de acabado progresa la historia. Puedes ver tu lista de tareas en la lista de información de tareas. Cambio de trabajo, promover, hablar. Chargame en management. Si es que no quiero hacer nada, tío. Me quiero pirar. Esta chavala, ¿quién coño es? Dice, fuera de la tienda, el presidente de mi empresa, Cassandra Co. Ltd. Kaori Sandra, mejor conocido como Cassandra. ¡Qué curioso! Kaori Sandra, Cassandra. ¡Ja, ja! Estaba esperando. Bienvenida, jefe. Parece que has tenido una mala experiencia. Puedo decirlo solo mirando tu cara. Hemos estado trabajando juntos por un tiempo. ¿Por qué no me lo cuenta? Le repito a Cassandra lo que me pasó al supervisor. Cinco personas murieron. Eso es horrible. Le di un gran avance, pero no devolvieron nada en absoluto. Tendré que pagar los beneficios de la muerte. También es una gran pérdida. Odio esto. Criticar su inestabilidad. Sentir y de acuerdo. Permanecer en silencio. Sentir y de acuerdo. De negocio. Eso es lo que me gusta de ti. Escucha, jefe. Quizá en un estado de emergencia, pero esto sigue siendo un negocio. Como jefe de la división minera de nuestra empresa, asegúrate de salir y tráeme mucho argén. Con 10.000 de argén puedes relajarte cómodamente durante algunos años. ¿Eso suena como un sueño? ¿Eso no se traduce? Dicho esto, si la puerta de Chinova está rota, no podremos salir de Yomi. Así que, como dice el supervisor Hamba, por ahora diríjese al campamento número 2. Buena suerte y que la suerte esté contigo. Que la fuerza te acompañe. A ver. Dice el presidente, entra en la tienda residencial. Casandra con LTD ha sido añadido al glosario de distrito de Yomi. Glosario. Dice todo tu progreso en la historia. Se recopilará como información y los temas se agregarán a la lista de glosario. Para ver las entradas, mira la pantalla de estrategia. Bien, tío. No me comas mal la cabeza, tío. Déjame ya jugar, compi. Sí, estoy seguro. Yomi Mine, distrito 99, 1961. Y el otro no se lo que es. A ver. Hace algunas décadas, una misteriosa estructura gigante, ahora conocida como Yomi, apareció de repente en Tokio. Dentro era un laberinto. ¿Quién o qué haría algo así? Su creador todavía es desconocido. Debido a la complejidad del laberinto, un montón de undernaut se pierden mientras minan. Será mejor usar el mapa y proceder con cuidado. Mapa completo. Poder ver el mapa completo presionando TAP. Base de recuperación. Los HP y los MP, o sea, los puntos de magia, los puntos de salud, se agotaron durante la batalla. Recuperar completamente automáticamente al regresar a la base. O sea, si regresamos a la base, recuperamos todo. Los puntos críticos y tal y cual. ¿Y tenemos que seguir investigando la mina? Vaya telita. No, 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 no. Pues vale, estamos en la base. Porque la verdad es que este undernaut laberinto of Yomi está guay, tío. Está guapo. Por lo visto ha salido de la nada, tío. Un laberinto en Japón. Y manda con un montón de chavales y de mineros para encontrar unos minerales raros. Pero hay un montón de monstruos y un montón de bichos. Madre mía, esto es un locurón rollo japonés anime. Así que como digo, muchas gracias a los chicos de Ashi Entertainment. Gracias a ellos. Los podéis disfrutar de los videos con que sea todo junto en el canal. Ya no sé lo que habrá parecido. Echadme si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a ver por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dele a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.